... Presentada una Semana Santa Chipinera que pregonará José Pablo Chávez y anunciará un cartel de José María Lorenzo. Ciudadanos presenta en el Parlamento Andaluz una proposición no de ley para la recuperación del Pinar de Chipiona. La Asociación Cultural Caipionis profundizó el sábado sobre Tartesos con una conferencia de Álvaro Gómez Peña. La revista nacional Solo Camión califica como éxito la segunda concentración de camiones ciudad de Chipiona. Una fotografía del chipinero José María Lorenzo que recoge un instante de la recogida de la agrupación parroquial Cristo Rey La Borriguita en la parroquia de Nuestra Señora de la O anunciará la Semana Santa de Chipiona 2018. El cartel fue a dado a conocer el pasado viernes 9 de marzo en el Castillo dentro de la presentación oficial de la Semana Santa Chipionera. En el mismo acto fue dado a conocer el programa oficial que incluye el pregón que ofrecerá el domingo 18 de marzo a la una y media de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la O a cargo del cofrade gaditano José Pablos Chávez León, hermano mayor de la cofradía de las Angustias El Caminito, que realiza estación de penitencia el miércoles santo. Chávez, que estuvo presente en el acto, destacó que su pregón vendrá a contar realmente lo que sienten todos los cofrades, que en definitiva es un fervor, un sentimiento y las vivencias de 365 días. También afirmó que ofrecerá un pregón con el máximo cariño y respeto. Y a todos los cofrades y a todos los que estamos aquí reunidos, yo simplemente quiero transmitirles que humildemente, desde la lejanía, pero la cercanía de Cádiz, yo simplemente quiero venir aquí a contarles un poquito lo que yo creo que al fin y al cabo sentimos todos los cofrades y todo lo que nos encanta la Semana Santa, que es que tenemos un fervor, tenemos un sentimiento, tenemos una vivencia, tenemos 365 días en los que hemos estado trabajando diariamente para culminar en el día de la salida, sea o no sea, que seguro que será. Entonces yo lo que sí espero es que sepan disculparme aquello que no sea del nivel suficiente y yo lo que sí les prometo que todo lo que digan será con el máximo cariño y con el máximo respeto a Chipión. Las procesiones comenzarán el domingo de Ramos con la agrupación parroquial La Borriquita, que saldrá de la parroquia a las 6 de la tarde. El miércoles santo, el paso de la piedad de la Capilla del Cristo de las Misericordias, lo hará a las 7 y amplía el recorrido hasta la calle Francisco Lara. El jueves santo, la hermandad de Jesús cautivo sale a las 7 y media de la tarde manteniendo su itinerario habitual. El viernes santo, la hermandad del Cristo realizará su salida a las 7 de la tarde con un recorrido con bastantes novedades y una estación de penitencia en la Cruz del Mar. La alcaldesa de Chipiona, Isabel Jurado, felicitó al autor del cartel y afirmó que para el consistorio es un orgullo ir de la mano de las hermandades y los cofrades que subrayó realizan un importante trabajo durante todo el año. Así que nada, yo pedirle también a toda la gente que nos vea que disfrute de esta Semana Santa, que venga a acompañar a las hermandades porque no solamente es ese día el trabajo que se hace, es un trabajo de todos los años, es un trabajo que hacen no solamente en la Semana Santa sino en otros actos que se hacen a lo largo del año y es mucho esfuerzo y mucho tiempo el que le dedican y el que están conjuntamente para que después ese día luzcan bien todos los pasos. Y es un sentimiento, como bien también ha dicho el pregonero, de la gente que los lleva y de la gente que está, es el fervor muy fuerte de esta tradición nuestra, religiosa, cultural. Y para nosotros desde luego es un honor y un orgullo que todas las hermandades y todos los cofrades estén de la mano del Ayuntamiento también para que todos los chipioneros y toda la gente que venga de fuera disfrute de esta Semana Santa. Sergio Romero, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento Andaluz y diputado por Cádiz, ha registrado una proposición no de ley relativa a la recuperación del Pinar de Chipiona que se debatirá próximamente en la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Así lo ha comunicado la formación, que afirma que el diputado ha explicado que este Pinar necesita de manera urgente actuaciones de regeneración para evitar su total desaparición. Asimismo, Romero recuerda que desde los años 80 este Pinar ha estado sufriendo un grave deterioro, tanto por la acción del hombre como por el abandono por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Chipiona. Según Ciudadanos, Romero ha sido muy crítico con la inacción de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Chipiona, que afirma que mantienen un acuerdo firmado desde hace 13 años, pero no han sido capaces de llevar a cabo unas acciones periódicas para el mantenimiento de la zona. En la proposición no de ley registrada por Ciudadanos se insta a la Junta de Andalucía a que realice un plan estratégico para el Pinar de Chipiona, que sea eficaz y efectivo y que tenga en cuenta medidas relativas al control de las zonas de alta densidad de pinos, que desarrolle el mantenimiento anual de actuaciones como podas, desbroces y repoblación, que asegure las lindes que son susceptibles de ser usurpadas y que contenga refugios naturales para los animales que habitan en la zona, entre otras medidas. El portavoz de Aranja ha destacado la gran labor realizada en la zona por el Club Amigos de la Antroleza Escipionis, Cans. Gracias a ellos hoy se mantiene el pinar ya que favorecieron las plantaciones de pinos tras haber quedado despoblado parte del pinar como consecuencia de una plaga deprocesionaria, según ha señalado. La sala de conferencias del Castillo acogió el pasado sábado una conferencia de Álvaro Gómez Peña, doctor Álvaro Gómez Peña, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla. La actividad, organizada por la Asociación Cultural Cepionis, con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona, tenía por título Tartesos, Más Allá del Mito. Gómez Peña pertenece al Grupo de Investigación, Historiografía y Patrimonio Andaluz, del que también forma parte el arqueólogo chipinero Jesús Rodríguez y ha centrado sus trabajos en la religión y la etnicidad del sur de la Península Ibérica, junto a la historiografía protohistórica. El presidente de la Asociación Caepionis, Lucas del Moral, fue el encargado de presentar un acto que contó con la presencia de Rafael Pastorino, responsable del área de cultura. La revista Solo Camión se ha hecho eco de la concentración nacional e invernal de camiones ciudad de Chipiona, que celebró su segunda edición en la localidad del 26 al 28 de enero. Solo Camión es una revista que tiene carácter mensual y que se publica a nivel nacional. La publicación trata del mundo del transporte, de mercancías por carretera en todas sus facetas, dirigida a los que trabajan y viven en el camión, novedades del sector, actualidad, pruebas, ruta, restauración, industria y tecnología. La cita celebrada en Chipiona por segundo año y única en Andalucía ha tenido una amplia repercusión. En el artículo que publica la revista se explica con todo detalle el programa de actividades del que disfrutaron los asistentes y que califica como muy completo y atractivo. Además, en el reportaje de Solo Camión se incluyen algunas fotografías de lugares emblemáticos como el Santuario de Nuestra Señora de Regla. El reportaje finaliza con una referencia hecha por la propia revista, que señala textualmente que por la foto se puede ver cómo la segunda convocatoria de la concentración de Chipiona fue todo un éxito y que está cerca del objetivo de convertirse en una cita consolidada y de referencia entre las concentraciones de camiones clásicos. ¡Gracias!